Es difícil. Yo puedo entender que en un contexto de protesta se puedan producir incidentes como los que se producen en todo el mundo. Digo, en todo el mundo occidental y en todo el mundo oriental. Vamos desde Hong Kong a Chile, a los chalecos amarillos en Francia. Ahora bien, yo que la semana pasada estuve en Cataluña, en diferentes movilizaciones, me preocupó. Me preocupó bastante ver que teniendo en cuenta que el Estado está intentando aplicar un cambio de paradigma y que está intentando crear un relato fake, que esto va de violencia, que esto es un problema de orden público, como decía Marlaska esta semana, pues creo que puede ser la excusa perfecta para legitimar medidas represivas que creo que se van a dar de igual forma. Pero sería dar una cobertura que pueda ser utilizado desde la desproporción del Estado. Ya hemos visto que hay más de una veintena de personas jóvenes encarceladas por desórdenes públicos. Ya estamos ante la aplicación excepcional de la legalidad excepcional del Estado. Yo ya digo, creo que los disturbios que no comparto y que lamento, creo que no solamente son un problema en lo que ha sido un proceso no violento, es más, rechazando cualquier tipo de violencia, porque por varias razones. Desde mi punto de vista, el primero es que es un error estratégico. Cuando digo un error estratégico es, yo creo que el independentismo, una de las cosas que tiene que hacer ahora es sumar, sumar más gente. Y está comprobado que por vías de, ya sea hechos violentos, de la importancia que tengan, yo no los voy a maximizar como que en algunos, hablando de terrorismo, tienen la importancia que tienen, no suman, sino que restan. Algo que al Estado le encantaría que reste. De igual forma, produce un círculo de acción, reacción, que en Euskal Herria, en el País Vasco, conocemos muy bien, en los cuales entramos a un debate, que no es el debate político, sino que entramos a un debate sobre la violencia y las consecuencias. Ya sea sobre la desproporción policial, ya sea sobre los heridos, ya sea sobre las detenciones, ya sea sobre los encarcelamientos. Entramos a ese debate y eso ocurrió también la semana pasada, de alguna manera. Mientras las movilizaciones masivas, pacíficas, ponían el punto en que hay un problema político y que ha habido unas sentencias que muchos y muchas consideramos no solamente desproporcionadas, sino injustas. Y vemos cómo al final de la semana, y aún hoy, estamos hablando de desórdenes públicos. Es cierto que ha aumentado por los más media del Estado, que les quieren dar más importancia a la que tienen, pero hemos dejado con ello de hablar de la sentencia. Y en tercer lugar, y unido a esto, es que nos cambie el paradigma. El Estado está continuamente intentando pasar de un problema político a uno de orden público y en este caso, da igual la importancia que tengan esas imágenes que son utilizadas por el Estado, porque es donde se siente a gusto para legitimar toda la represión y para justificarla en que es un problema de desórdenes públicos y de violencia, obviando que en el fondo hay un problema político que sigue encima la mesa y resuelto, y que no tienen la capacidad de responder. Por eso el Estado está mucho más cómodo en ese paradigma, porque para ese paradigma es de gestión policial, son desórdenes públicos, es un mero debate policial. Para el debate político, que todo el mundo sabe que en Occidente solo tiene una solución, que es votando, como no está dispuesto, pues prefiere ir al otro. Yo tengo la sensación, y no porque tenga la bola de cristal, viendo que la Audiencia Nacional, todo un tribunal de excepción, toma una medida preventiva con las redes sociales de un movimiento ciudadano como es Tsunami Democratic, que ha hecho acciones pacíficas y llama a la no violencia y les acusa de terrorismo. No solamente es una banalización de lo que supone el terrorismo, sino que demuestra que es a lo que tiene verdadero pánico, terror el Estado, que es una movilización pacífica, no violenta, con capacidad de movilización, sostenida en el tiempo, con capacidad de reacción y que tiene un apoyo mayoritario y que incluso a aquellos que no son independentistas, no les supone a priori ningún rechazo de acciones que puedan tener o puedan ser desarrolladas por la no violencia. Yo creo que ahí está el verdadero temor que tiene el Estado. Imputar o investigar por terrorismo lo que son unas cuentas de redes sociales que llaman a la movilización no violenta y calificarlas de terrorismo e intentar unirlas con las imágenes de disturbios que se han podido producir haciendo un relato fake de lo que ha ocurrido, yo creo que por ahí nos deja ver cuál puede ser la estrategia del Estado. Y digo, no es lo que ocurrirá, ya ha ocurrido, ya ha habido unas personas que están en la cárcel, políticos, líderes pacifistas, que han sido condenados a largos años de prisión, si quieres luego hablamos de esto, de cuál era el cálculo del Estado, por acciones no violentas y les han imputado tumultos y desórdenes. Entonces, ¿es plausible pensar que en los próximos meses o en las próximas semanas, una vez la policía ya ha continuado investigando, se produzcan más detenciones? Si tenemos en cuenta la plantilla vasca, que yo muchas veces he dicho que la están aplicando y vimos que en Euskal Herria, por desórdenes públicos de menor importancia en muchas ocasiones, se les acusaba de terrorismo a las personas que eran culpados y acusados de esos hechos, se veía que tras sucesos, cuando al Estado le interesaba, se producían racias policiales para detener a cantidad de jóvenes. Y ya digo, en todo un ambiente de excepcionalidad y acusándoles de pertenecer a ETA, cuando en muchos casos, o pertenecían a organizaciones que nada tenían que ver con ETA y en otros, se les acusaba de haber participado en desórdenes públicos que ya digo, tienen la importancia que tienen, no solamente en la legislación española, que el Código Penal es uno de los más severos de la Unión Europea, sino en todo el marco europeo, en los cuales nadie se va a la cárcel por unos desórdenes públicos. Pues la excepcionalidad del Estado hacía una utilización política de esos hechos para generar... Entonces, lo que está diciendo señor Iñari, tú, o lo que le está diciendo el independentismo es que sea consciente que el Estado puede empezar, oye, de hecho, ya está aplicando medidas de excepción, como una especie de estado de excepción encubierto, a la reivindicación independentista, incluso aunque sea pacífica. Sí, y yo creo que es obvio, digo, lo vimos con el caso del pasado año de Tamara y de Adrián, lo hemos visto con unas detenciones hace un mes de los PDRs, y ahora esta semana vemos que hay 30 jóvenes catalanes que están en la cárcel acusados de haber participado en unos desórdenes públicos de mayor o mayor incidencia. Yo creo que el Estado sí va a utilizar esa plantilla porque está a gusto, está a gusto en ella. Lo ha dicho el señor Marlaska, en el pasado la han utilizado en Euskal Herria, en el País Vasco, y hay visos de que la vayan a utilizar también en Cataluña. Yo entiendo la frustración y puedo entender que hay gente que crea que por medio de esos desórdenes va a llamar la atención y va a protestar. Y en Cataluña, además, ya lo decía Engels, que las barricadas estaban en la calle, la rosa de Fogg también fue algo de Cataluña. Pero yo creo que en este momento, y hablando del procés, tengo la sensación, y esto es una sensación personal, que para el Estado es la mejor excusa, el mejor argumento y la mejor imagen, no solamente para no dar paso, sino para intentar criminalizar todo lo que es un movimiento pacífico y no violento. Leí el otro día unas declaraciones de Carme Furcadel, de la presidenta del Parlamento, en la cárcel, que decía que cuando se enteró de la condena, no había llorado, pero cuando vio las imágenes de Barcelona, lloró, diciendo que no se reconocía, que eso no era el movimiento, y que por un lado, no solamente no tenía ningún sentido ético, sino que no era eficaz, no era eficaz desde el punto de vista independentista. Yo ya digo, antes he dicho que desde mi punto de vista esto no suma, sino que resta, y es la excusa perfecta para el Estado, no solamente para no dar ningún paso, sino para intentar criminalizar y legitimar su relato fake. Yo creo que su relato fake se desmonta por movilizaciones no violentas y pacíficas, como ha sido común de las movilizaciones que han existido en Cataluña en los últimos años. No solamente desde un punto humanista, a lo mejor, si desde un punto de vista de estrategia política, lo que más conviene al independentismo. Que quizás haya que esperar, digo, los ciclos vitales siempre son más cortos que los ciclos políticos e históricos. Lamentablemente la política y la historia va mucho más lenta de lo que duran nuestras vidas. Pero con paciencia y haciendo las cosas bien a la catalana, con sentido común, yo estoy convencido de que llegará el momento en que esta sociedad, por mucha represión que haya, mucha criminalización, judicialización, acabará decidiendo su futuro institucional en las urnas como se decide en Occidente. El esquema del pasado y de criminalización que quiere aplicar el Estado, que yo lo he aplicado en Euskal Herria en los últimos años, en este caso yo creo que viendo la fuerza que tiene el movimiento independentista y la vocación que tiene, yo creo que el Estado no tiene nada que hacer más que finalmente sentarse a una mesa y buscar una salida en términos del principio democrático.